Nuestro amor es así Y en eso nos da, todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De concavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de ahora en más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo muchas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto a enamorar Dices que te has vuelto a enamorar Pero sé que te has vuelto a enamorar Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Me recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Sé que cansarás de las mentiras Y tú volverás No voy a tratar de retenerte El amor no se exige Y se da Y si tu amor no es el de para siempre Entonces quiero saberlo ya No te vale nada mi cariño Solo te sirvió Solo te sirvió para jugar Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Me recordarás en cada beso Nadie como yo Nadie como yo te puede amar Se te cansarás de las mentiras Me recordarás Y tú volverás Y tú volverás Y tú volverás Y que a pesar de lo que dices, quisiera amarte una vez más Quisiera que a mi manera y con mis besos, yo de pasión y fantasías Te enseñaría yo a sentir que estás tan loco por mi sexo Y que la soledad te ahogue y que nadie en este mundo te logre hacer feliz Quisiera que nadie logre conformarte y nadie pueda tocarte Tan bien como lo hice yo Música Te hará vibrar de esta manera, porque es mi piel que te condena Que sea solo para mí Quisiera que a mi manera y con mis besos, yo de pasión y fantasías Te enseñaría yo a sentir que estás tan loco por mi sexo Y que la soledad te ahogue y que nadie en este mundo te logre hacer feliz Quisiera que nadie logre conformarte y nadie pueda tocarte tan bien como lo hice yo Quisiera que nadie logre conformarte y nadie pueda tocarte tan bien como lo hice yo Música Música Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Música Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Música Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Música Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Música Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música Música En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Música Música Tú eres amigo del alma en toda jornada Sonrisas Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada Música Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Eres bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Eres bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Música La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Inventas para escapar Y mientes y mientes mal Y mientes y mientes mal Hiriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad Te falta la honestidad Que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y conversar Será que no es mi papel Y espía no voy a ser Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y es honradez ¿Por qué no me dices Que estoy engañada Que hago tormentas En un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquella ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios equivoca Que marca un camino Y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? Música La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad En tu lugar Será que no es mi papel Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y es honradez ¿Por qué no me dices Que estoy engañada Que hago tormentas En un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquella ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios equivoca Que marca un camino Y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas Que vas a perder Tu oportunidad? Y se arrepentirá Y querrá volver Como le explico que al despertar Tú ya no estás Tú ya no estás Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas Que te vas Te vas Que te vas Te vas Te vas Que no volverás Como le explico que por los dos Nada sintió Que un amante Que un amante ¿Quién sabe dónde Se lo llevó? Que no está 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 Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que nos volverás Verás Estoy segura Ya no encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Y se arrepentirá Y se arrepentirá Como le explico que por los dos Nada sintió Que un amante ¿Quién sabe dónde Se lo llevó? Que no está 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 Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Que no volverás Estoy segura Ya no encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Me levanto en tu foto Y se arrepentirá Dice que llorarás Y yo ya no estaré Y se arrepentirá Y se arrepentirá Y querrá volver Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio de cada día La misma mirada La misma mirada El mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro Yo te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido y el dolor Si desapareces Yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio Pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan Y quiero tenerte Cambiando conmigo Luego miro tu foto Y el tiempo y los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día en vez de una actitud Y aunque no se nota Blanco y negro Uno me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Oh, 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 oh Si desapareces yo te encuentro Entro en la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio Pasado presente en el polvo Mis dedos se juntan Y quiero tenerte Cambiando conmigo Luego miro tu foto y el tiempo y los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así imaginarme que te tengo aquí No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte Con esa torranta, no sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y farsante Maldito cobarde Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya Porque te quería Era sangre fría Sin nada importarte Con una aventura te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnante cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Tu basura Por ti me jugaba El alma y la vida El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Porque te quería Pero a sangre fría Pero a sangre fría Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnante cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Tu basura Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnante cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí Fuera de aquí No vuelvas más Basura No te he robado nada No me estoy alimentando De algo tuyo Por un poco de buen gusto Y de orgullo Tu deberes ignorarme Y de quedarte callada No te he robado nada Ni yo delincuente Ni tu despojada Hace tiempo Hace tiempo Ya hacían un corto circuito Era una guerra incesante Y un maldito ingrato modo De vivir No te he robado nada Por favor evita Por favor evita Todo comentario El amor es una flor De riego diario Hace tiempo No se amaban Ya ni de bromas Se hablaban No te he robado nada En tu cama No existía fuego alguno Se bañaba Y de ropa Se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada Nada No te he robado nada Cuando yo lo conocí Traía una historia Que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes Hoy te sientes ofendida Y resulta que ahora quieres Comenzar No te he robado nada Por favor evita Todo comentario El amor es una flor De riego diario Hace tiempo No se amaban Ya ni de bromas Se hablaban No te he robado nada En tu cama No existía fuego alguno Se bañaba Y de ropa Se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado No te he robado nada 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 No te he robado nada обыч No te he robado nada de살� No te he robado nada ya ni lo que quieres find en ti claro no no te he robado nada Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está en mi vida cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como desangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor que sin medida estoy dispuesta a enamorarte Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan Y cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor que está en mi vida cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta todo el tiempo Para amarte Mi pasado tiene noches, tiene aromas, tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores, alegrías y dolores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!